Entonces, señores y señores, bienvenidos a este su juego, que usted lo pide porque le encanta, con el más guapo de la televisión mexicana, o sea, yo. Ya, basta, está bien. Qué padre que vienes de calabaza de Halloween. Vendo de calabacita, así es, y les voy a dar su calabaza a cada uno. ¿Qué calabazo? Vendo de flor de zempasuchi. Pongan mucha atención, bienvenida a Irán, te queremos. Gracias. En los pecados de Bárbara, Bárbara regresa a su pueblo y sorprende a su hermana, Coqui. Corre video. Pues ayúdanos con lo del hospedaje. No, si lo entiendes, no estarías aquí. Me abandonaste, desapareciste cuando más te necesitaba. ¿Por qué? Pues pensé que tenías problemas más importantes, que recriminarme cosas del pasado. Ya estoy solucionando eso. Hipotecaste la casa. Pégueme, maestra. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara conservadora! Sí, no, la gente se ve. ¡Bárbara con el pizarrón! ¡Bárbara! ¡Fantacía! Se ve, se ve la viozona. Pongan mucha atención, la pregunta es así, Irán, Andrea, Alegría, etcétera. ¿Cuántos botones hay en el hombro de Coqui? Perdón, es que sí los conté. ¿Cuántos botones hay en el hombro de Coqui? Seis, yo los conté y eran seis botones. La calabaza dice que, vamos a ver si es cierto. Los conté. ¡Bárbara! ¿Cómo puedes voltearte? ¿Cómo puedes voltearte? Andrea, qué picona eres, en serio, como dice Gaby. Qué picona eres. Pero gana, el pueblo. ¿Cómo puedes voltearte? ¿Cómo puedes voltearte? Ya pidiéndome que me volteara para el bombeo. Soy yo, soy yo. Ojalá así de fácil fuera. Qué guapo. Como ya estoy empezando. A ver, como no hay muchas opciones, dije, pues le empecé a contar los botones. Uno, dos, tres, cuatro. La verdad es que yo le vi todo en los botones. Vamos con la siguiente pregunta. Pongan mucha atención. Sí, mi calabazón. Dice así. En esta historia me suena, que está muy bonita. Silvana quiere divorciarse por el maltrato que recibe y su hija está enferma del corazón. Vamos a ver. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que hace? Ya, 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 ya. Quítate esas ideas de la cabeza. No me respetas. Ni a mí, ni a tu hija. Me quiero divorciar. Estás loca. Tú a mí no me amenazas. ¡Laura! ¿Ves? Otra vez. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa. ¡Estás loca! ¡Tú a mí no me amenazas! ¡Ay, se desmayó! ¡Viste, por tu culpa! ¡Ay, se desmayó! ¡Revive, por favor! ¿Cómo se desmayó? ¡Ah, caray, buenos días! ¡Volteate! La pregunta dice así. ¿Cuántos botones se le cayó en la cara? No es cierto. ¿Qué tipo de planta está detrás de Silvana? ¡Dale, dale! Tú lo viste, tú lo viste. Yo lo viste, yo lo viste. Mira, ¿qué es un bambú? Un bambú. ¡Un bambú! ¡No es cierto! ¡Bambú! Y yo le doy bambú. ¡Bambú! ¡Te amo, Miguel José! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos por el desempate, por favor! ¡Que pase el desgraciado de Landa! ¿Qué? ¡Oye, respétame! ¡Con mucha atención, por favor! Próximo cumpleaños. ¡Venga! En Soltero con Hijas, la cena de Navidad fue arruinada por Alondra. ¡Vamos a verlo! ¿Qué iba a ser especial? ¿Cómo terminó? ¡Arruinado por su mente cerrada y podrida! ¡Ay, no, no, mija! ¡Deje su mente cerrada! ¡Esta vieja tiene cerrado el corazón! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo va? ¡Te voy con mucho gusto! ¡Pero ya! ¡Pero ya! Definitivamente fue una pésima idea pensar que podíamos convivir. ¿Ves? ¡Ves! ¡Cerrado y podrido! ¡Por tu mente cerrada y podrida! Es que ¿ves? ¿Ves? ¡No me toques! ¡Pesa! ¡La pregunta es así! ¡Pongan atención a la calabaza! ¡Venga, mi calabazón! ¡Además de los redondos! ¡De qué otra forma había lo de los globos! ¡Ni siquiera había páginas! ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ni siquiera habían terminado la pregunta tramposada! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, por favor! ¡Bravo, señores! Tengo que decirlo. Gracias por participar. ¡No participé! ¡Ya vayanse a su casa! ¡Ganó el equipo de Irán Castillo! ¡Precioso! ¡Muy bien, señor! Irán sigue con nosotros echando rock. Vive hoy, 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 hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura